¡No mamá! ¡Ya se está metiendo boxeada! Y después va vos Alfredo Larín Magaña Mencionó mi nombre completo, esto sí ya va en serio Ya sé, me voy a poner toda esta ropa para cuando me castigue no me duela Ahora sí, con esta 100 camisas todo que me duela ¡Te toca! Y a la próxima te va a ir peor Si supiera mi mamá que no me dolió